Buenas tardes, comenzamos con los deportes al mediodía, abrimos con boxeo. Cuba concluye hoy su participación en el torneo preolímpico de Gusto Arsicio 2024 cuando el bronce mundial alejando claro de los 51 kilogramos en frente después de las 2 de la tarde al colombiano Jürgen Martínez, su campeón olímpico de Río de Janeiro 2016. Vencerlo será imprescindible para asegurar boleto a la cita de París. En este preolímpico quedaron sin cupos, Jorge Cuellar, Erislandia Álvarez, Fernando Arzola, Leyni Scala y Jaqueline Estornel. Resta otro clasificatorio pactado del 23 de mayo al 3 de junio en Tailandia. Recordemos que Cuba ya posee las plazas aportadas en los Juegos Panamericanos de Santiago 20-23 por los bicampeones olímpicos Julio César Lacruz y Arlen López y el pateado mundial Zay de Lorta. Ahora pasamos al béisbol. La preselección nacional de sus 15 años cumple en Pinar de Río la última semana de entrenamiento con vistas al campeonato panamericano a celebrarse en República Dominicana del 16 al 22 de marzo. De acuerdo con el colega Randy Vasconcelos, en las receptorías se ha trabajado para conseguir buenos dividendos. Los receptores del equipo Cuba Sub-15 trabajan las tácticas colectivas. En la posición más difícil del béisbol, estos muchachos han entrenado los elementos técnicos que les servirán de sustento para ejecutar con calidad las diferentes acciones defensivas durante el Premio Mundial de Santo Domingo que comienza el 16 de marzo. El área de la consultoría, los militares han estado muy bien, han estado enfocados en su trabajo, mucha responsabilidad. Y se ha trabajado muy bien como equipo y hay muchas muy buenas cosas aquí, hemos trabajado bien y se puede lograr algo. Efectivamente a ver, el colectivo de los profesores se han comportado bien con nosotros, han trabajado las eficiencias que hemos tenido. Trabajando bastante las jugadas tácticas a la hora que efectuó el juego. Hasta ahora han mostrado muy buena defensa, tiros certeros a las posiciones. Cada día mejorando para poder dar lo mejor de cada uno en el campeonato. ¿Estamos bien con Patio en esa posición? Conducen bien a los lanzadores. Hemos visto que se han desempeñado bien y todos los juegos que hemos efectuado han estado muy bien efectivos en sus tiros. Y eso nos ha dado la confianza que tenemos un área bastante fortalecida. Mi primer equipo Cuba, es una bonita experiencia. ¿Un sueño cumplido por el sacrificio de mi papá? Pues el sueño de cualquier niño y pelotero mayor y es un orgullo estar aquí. Además de los elementos defensivos, los receptores del equipo cubano Sub-15 trabajan la parte ofensiva en busca de la necesaria integralidad que les abra un espacio en alineación regular en el Panamericano de Dominicana, donde estarán presentes una docena de equipos en busca de cinco boletos para la Copa del Mundú. Randy Vázquez González, Canal Cubano de Noticias. Seguimos con informaciones sobre la recién estrenada temporada beisbolera. Daniel Castro, figura icónica del beisbol cubano y tunero, ha anunciado su retiro después de 30 series nacionales. Al respecto, conversó con la colega Gretel Llanes. Daniel, confirma que jugó ante el equipo de los balazares en el día inaugural de esta serie nacional de beisbol, su último juego en series nacionales. Sí, sí, ya, eso ya venía ya, yo se lo había dicho, apartemente no entrené, no entrené, solamente hice unos signos para coger un turno, pero bueno, si cogía un solo turno no podía abrir el tercer bate porque me iban a quitar inmediatamente, pero, entonces, opté por los cuatro turnos y ya terminaron este año. O sea, que la idea era jugar ese partido, un solo turno al bate, e irte a casa a descansar. Sí, ya, ya, esa era la idea. Ahora, ¿en qué piensa Dani? ¿Qué piensa hacer después de esta decisión? No, ahora descansar, tratar de desentrenarme, ya hablé con el médico Blas, que tiene ese plan de entrenamiento ahora, aparte ahí de para ellos poder desentrenarme, y nada, estar ahí con mi familia, que es lo único que queda. No crees, Dani, que podía seguir jugando en este beisbol. Muchas veces dijiste que te iba, siempre hubo una meta de romper algún récord, de tener más oportunidades en la serie nacional, de que tu nombre, por lo menos en el beisbol cubano, fuera inolvidable como ya es. Sí, a ver, yo creo que sí, que puedo jugar esta serie. Estoy en plenitud de forma todavía, pero el problema es cansancio ya mental, físicamente. Son muchas series nacionales, tenía que entrenar mucho más duro este año, este año no lo hice. Creo que, por no menospreciar el picheo de aquí, de Cuba, porque ya el picheo no se pasa con velocidad rápida, que sí puedo seguir jugando, ¿tú me entiendes? Pero no, no es el objetivo. El objetivo es ya terminar tranquilo, y como ya se confirmó, que era terminar aquí en las turnas. Éxitos en esta nueva etapa de Dani. Avanzamos. Jesús Echarte está al frente de los jugadores de cuadro en la selección masculina de Sojol de nuestro país, que se alista en Ciego de Ávila para el Panamericano de Cincelejo, Colombia. Este evento otorga cinco boletos para la primera fase de la Copa Mundial. El periodista Guillermo Rodríguez nos trae más detalles en entrevista con dicho entrenador. Estamos trabajando con las principales figuras del equipo, del equipo, es decir, con las principales figuras. Es decir, tenemos varios jugadores jóvenes que están trabajando para así, trabajando ya en un futuro, sean los jugadores principales de la escuara en los diferentes eventos que vienen en este momento. Esta posición, sobre todo el cuadro, se mantienen los jugadores. Es decir, hay una base ya de eventos anteriores. Sí, pero ahí la posición que más dificultad tenemos nosotros es en la segunda base, que siempre ahí está trabajando Yuri, que sí es que en los últimos eventos internacionales está trabajando en esa posición, pero tenemos varias figuras jóvenes que pueden trabajar, que están trabajando también en esa posición. En el caso de la primera, con Oswaldito se mantiene ahí. Bueno, el caso de Yesan, de Capitán Tercer, era con Luis Raúl Domínguez en el campo corto. No, eso no tiene problema ninguno. Es decir, ya ustedes saben la calidad que tiene Yesan, que para mí en este momento es el mejor jugador de su hockey en este momento que tiene Cuba. En el caso de Domínguez, una figura ya usted lo conoce, es un short de establecido en el equipo nacional. Y en el caso de Oswaldito, que lleva tres años jugando en la primera base, que se ha desempeñado en este momento en los eventos internacionales, como los eventos nacionales, que no hay ningún tipo de problema con eso. De acuerdo con Hit Digital, la triplista cubana Leianis Pérez, ganadora de una plata y única medalla de Cuba en el reciente campeonato mundial de atletismo bajo techo, regresó este domingo a nuestro país con la mira puesta en los Juegos Olímpicos, cita en la que se espera otra gran actuación de la pinareña de apenas 22 años. Ahora cerramos con una triste noticia. Esta madrugada falleció la gloria del movimiento deportivo cubano y campeón olímpico de boxeo, Emilio Correa, a punto de cumplir los 71 años de edad. Al respecto, el presidente de Linda Osvaldo Benton Montillier y el titular del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richards, expresaron sus condolencias en sus redes sociales institucionales. Desde este espacio transmitimos nuestro más sentido pésame a nombre de todo nuestro pueblo, familiares y amigos del inolvidable Emilio Correa. Con esta lamentable noticia concluimos los deportes. Buenas tardes.